¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora y un relato que se está colando en base a las ventas que yo humildemente creo que no se corresponde con la realidad y hoy os voy a contar toda la verdad. Obviamente Xbox no los destroza, todo lo contrario, Xbox les da un camino muy interesante para que se puedan también financiar. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos, lo explicaremos porque es un tema que tiene mucha miga. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las news imprescindibles de las últimas horas y es que hemos tenido anunciada una nueva tongada de juegos de Xbox Game Pass. No sé si van a ser una, si van a ser dos en este mes de marzo, lo que sí que está claro es que tenemos seis nuevos juegos que llegan al servicio. Por un lado, hoy mismo tenemos este Guilty Gear Strife, que ya sabéis, videojuego de lucha que pinta absolutamente brutal. Para los amantes del género, tenemos la llegada de la nube, tanto de Deep Space 2 como de Deep Space 3 de la mano también. Dele a Play, Valheim el 14 de marzo, cuidado con este, que se viene del mundo de PC a consola y es un absoluto pelotazo. Civilización 6, que es otro juego también dentro del género de la estrategia increíble, lo tendremos el 16 de marzo, y un juego súper interesante, el 21, que es Ni no Kuni 2. Una vez más, el Game Pass dando juegos muy interesantes, juegos muy variados y, por supuesto, reforzando que este servicio está en un momento espectacular. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Todo circula alrededor de Goulomb, las ventas físicas en el Reino Unido y cómo están intentando utilizar todo esto como un relato y como arma arrojadiza. En primera instancia, para que os hagas una idea, en dicho territorio se ha visto que las ventas a nivel de comparación entre Xbox y Playstation, pues obviamente son muy superiores en Playstation, algo que tiene cierta lógica, teniendo en cuenta que en Xbox el videojuego ha salido sin coste adicional, con lo cual tienes dos vías para poder adquirirlo, mientras que en Playstation solo tienes una única vía, con lo cual tiene cierta lógica que se haya vendido más en Playstation. Ahora bien, ¿cuál es el error de este relato? Y es que se está intentando vender la moto de que esto es directamente proporcional a que Xbox no vende nada bien. Yo no digo con esta intervención en este video que Xbox venda mejor que Playstation o que Xbox venda bien o que Xbox venda medianamente bien, no. Lo que yo quiero dejar claro y lo que creo que es un grandísimo error es coger las ventas del Reino Unido como si fueran la Biblia firmada por el mismísimo Jesucristo a nivel de veracidad, y os lo digo. Obviamente todas las ventas son importantes, pero si nos centramos solo en territorio europeo ya es un porcentaje pequeño a nivel internacional, pero si luego nos centramos en el Reino Unido todavía es un porcentaje más pequeño, y si nos centramos en el mercado que sale en las estadísticas todavía es más pequeño ya que hace mención a las ventas físicas que como bien sabéis nos guste más o nos guste menos, es un mercado totalmente residual. Con lo cual, coger todo esto como una referencia creo que es un grandísimo error. Y es lo que quiero dejar claro. Coulomb habrá vendido mejor, habrá vendido peor en Xbox, esto es evidente, pero coger esto como referencia para intentar que sea, insisto y vuelvo al concepto medio en broma, de la Biblia firmada por el mismísimo Jesucristo, es un error totalmente absoluto. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!